...así en el click y aparecemos de pronto, pues que sepáis que esto es Canal Sur y nosotros somos tal como somos, aquí estamos, con un pueblo hoy de Córdoba, Pedro Abá y con un poquito de música que nos atrae su coro parroquial, una canción la canción del Puente Viejo, venga Cuando voy para mi barrio me doy por el Puente Viejo que es muy bonito ver el reflejo de la mezquita que se retrana Pobre la bomba mezclada con las casas de mi bello para brindar el cabello y a la sultana, indiana y mora la que tiene a la luna por venir a adorar el río para vivir y el puente va a dar y así le suele decir a los dos Puente Viejo no tendrás envidia de tu vecino tan renunciente y aunque cuentas años por millares son tus illares muy resistentes y así le suele decir que el puente viejo mi renario nada debe detener que la sala de portales ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!